Señoras y señores, primeros acordes y así comienza su presentación y ahora charlamos con el tigre Millana, antes a Ucheli. Las viuditas, las solteras, las casadas, para mí son todas peras en el árbol del amor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nacido hermoso y embalado para querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza que algún día me toqués la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me obliga a ser tu hielo. Donde veo unas polleras, ni me fijo en el color. Las viuditas, las casadas, las solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las veo, coquetona por la calle, con sus ojos tan porteños y su talla es embriador. Le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Para mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es la pilota que me ha visto florecer. Donde veo unas polleras, ni me fijo en el color. Las viuditas, las casadas, las solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las veo, coquetona por la calle, con sus ojos tan porteños y su talla es embriador. Le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Para mí la vida tiene forma de mujer. ¡Qué grande, querido tigre! ¡Qué grande! Esa letra le queda barba al tigre. Sí, sí, es su vida misma. ¿Cómo andás, querido? Bien, bien. Hablale al micrófono. Un gusto de estar de vuelta en este lugar, excelentísimo lugar, y saludarte. Comparaste los videos del 19... Pero vos cada día estás más joven, ¿cómo hacés? Es que la vida para mí es color de rosa. ¡Ah! Siempre fue color de rosa. Pero mirá la pinta que tiene. Sí. Mirá, ponete para allá que es tu cámara. Ajá, sí. Ahí. Mirá la pinta. Esto, permiso, quedate acá. Esto, querido tigre, mirá. ¿Y cómo es que se llama? Esto que tiene... Sujeta a corbata. Sujeta a corbata. Elemento utilizado históricamente por los grandes caballeros de las grandes tanguerías. Dos cosas que definen al tigre. Dos cosas que definen al tigre. Yo traduzco porque no se escucha. Dos cosas que lo definen. Nació en Corrientes y Esmeralda. Nació en Corrientes y Esmeralda. Ah, tiene corbatero. Todos los meses iba el tigre al hospital español. Ahí ya lo conocían. Ya era un habitué de la casa. Todos los meses donaba sangre el tigre de Villán. A el hospital militar también fui. O sea que hay mucha gente que anda con tu sangre por la vida. Qué barro. ¿Eso por qué lo haces? ¿Por amor al prójimo? Claro, claro. Sí, sí. Yo no como carne porque es política, porque no me gusta que mate a los animales. Ah, ¿sos vegano? No, vegetariano. Vegetariano. Pero, igual gracias a eso, nunca me enfermé, viste. No, sano. Nunca me enfermé. Bueno, vamos con otra, querido tigre. ¿Estamos listos? Claro. Ahí estamos. En vivo, ¿eh? Vamos con la milonga, ¿eh? En milonga el tigre de Villán con el maestro Sauchelli. Hace diez años, señora, que soy aquí su inquilino, que soy aquí su inquilino. Y nunca tanto tuvimos estas broncas como ahora. Usted protesta, señora. Usted protesta, señora, con sus gritos imprudentes, que entera toda la gente que quiere mi desalojo. Porque dice con enojo que soy un tipo indecente. Yo, yo, yo le pago puntualmente, el alquiler, el primero. El alquiler, el primero, yo le blanqué el gallinero, lo mismo que todo el frente, yo le hice el semisurgente. Y así se hago una ponchada, y al tipo de la frazada, se lo pianté para siempre. Señora, yo he sido genio, no me haga usted esa curada. Cuando vivía el finadito de su marido, usted no era así, usted no era más bueno. ¿Que la radio le molesta? Pues le escucho los partidos. Pues le escucho los partidos, porque dice que con el ruido no puede dormir así. Que mi mujer, mi amadieta, gasta mucho con la plancha. Que el pibe rompe las plantas con sus huevos y corrida. Y hasta arma una tenida cuando mi canario, cuando mi canario canta. Yo sé, yo sé que la bronca viene, porque la pieza precisa. Porque la pieza precisa. Pa' que la boba de su hija se case que le conviene. Por el pobre novio que tiene, por si el quince la arrepiente. Luis Ufe, que al mes siguiente, va a quedar desocupada. Que ganas de hablar pavada. No me voy. Usted se va a ir por las buenas o por las malas. Si no, llamo a la policía. No me voy. Aunque rebelde. Que lindo la estamos pasando con el Tigre de Millán y el Maestro Sauchet. Que lindo. Contame, en serio, cómo usted está yendo con el programa, ¿bien? Sí, Claudio. Los jueves a las 20 horas tenemos Argentinas 2x4. Aquí en Argentinísima Satelital. Con gestión que hemos hecho con Ruth. Tire, quédate ahí. Todos los jueves, 20 horas, Argentinas 2x4. Y como dice el conductor Tito Rosanet, ¿te acordás que estuvo Tito Rosanet? Sí, estuvo acá cantando. El tango a todo el país. Y ayer te contaba, ¿sabés que me llaman en tiempo real, Claudio? En tiempo real te llaman de las provincias. Felicitándote, agradecí. La verdad que es muy, muy importante la pantalla de Argentinísima Satelital. Es cierto que te ve el país entero, Claudio. Teníamos un flyer, ¿no? Para mostrar. Sí. ¿Lo tenés, Ale? Ahí está, mirá. Con gentileza de Alejandro. Bueno, mirá, te cuento, Claudio. El domingo 19 de mayo vamos a estar presentando en la esquina Homero Manzi de San Juan y Boedo. Diego Saucelli, su orquesta típica a las 16.30 horas, con la presencia estelar de nada menos que un grande. Ah, mirá. Ricardo Chiqui Pereira. Es Ricardo Chiqui Pereira, figura de la orquesta, allí el domingo 19 de mayo a las 16.30 en la esquina Homero Manzi. Conduce Tito Rosanet y van a estar, bueno, esos artistas invitados, ¿no? Isabel Alevato, Claudio Carrá, Ana Real, Marcelo Grandal, Claudia Rossi, Gabriel Barcamonte, Verónica Musu y a quien tengo a mi izquierda, el geridísimo Tigre de Villán. Muy bien, señoras y señores, vamos con otro tema aquí en la tarde de País en Vivo, Meta Tango, como solamente lo hace el Tigre de Villán. Adelante, Mario. Recibí tu última carta, en la cual tú me decías, te aconsejo que me olvides, todo ha muerto entre los dos. Ya no quiero tu cariño y todas las cartas mías, ya lo sabes que no es justo, que aún eso conserves vos. Hoy reconoce la falta, tienes miedo, que le digas, que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de mentirar, porque quiero que si hablara, quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar, que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar. Y sedienta de cariño, me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Yo no tengo inconveniente en enviarte todo eso, sin embargo, aunque no quieras, algo tuyo ha de quedar. El calor que me brindaste y el cariño de tus besos, ya lo sabes que no puedo devolvértelo jamás. Yo lo hago en bien tuyo, evitando un compromiso, sacrifico mi cariño por tu apellido y tu honor. Me resigno ante el destino, ya que así la suerte quiso. Pero piénsalo, mi vida, que esto lo hago por tu amor. Pero no vas a negar, que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño, me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. ¡Qué dato, en serio! ¡Qué memoria que tiene el Tigre! ¡Qué memoria! Impresionante. Mirá la letra que tenía ese tango. La verdad, la hemos pasado barro. Preparamos uno más para cerrar. Tigre, te deseo... Ya tenés que traer algo parecido a los míos, mirá. Para que ustedes se den una idea de lo que es la diferencia entre uno y otro. Mirá, mirá. Los zapatos del Tigre brillan, podés caminar de noche y yo... Te podés peinar, te podés peinar, te podés peinar. Mirá, mirá. Mirá la pinta que tiene el Tigre. Mirá, mirá. Impresionante, Tigre. Te quiero mucho. Yo también. Cierra su presentación en esta hermosa tarde de viernes. El maestro Sauccelli junto al querido Tigre Millán. ¡Adelante, Mario! Ven, oh, por Dios, quiero vivir para sentir ese placer. Quiero vivir para sentir ese placer. Quiero vivir para sentir ese placer. Con ansias locas, tu linda boca, poder besar. Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma, que alíe mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente con la imagen adorada, sola, mística, fordé, licada por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma buena, que calma las penas, que con ganas empeño. Quiero que este sueño sea el sueño externo de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingeniedad. Y un niño yo confío en ti como si fuera en Dios. Virgen de amor, ven hacia mí, porque sin ti no puedo estar. Venos mi bien, venos mi encanto, y oirás el llanto que hay en mi ser. Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma, que alíe mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente con la imagen adorada, sola, mística, fordé, licada por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma buena, que calma las penas, que con ganas empeño. Quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingeniedad. Y un niño yo confío en ti como si fuera en Dios. Tú eres alma de mi alma buena, que calma las penas, que con ganas empeño. Quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingeniedad. Y un niño yo confío en ti como si fuera en Dios.